les voy a presentar los retardos dobles que en este caso son tres el retardo de la séptima y novena el retardo de la cuarta y novena y el retardo de la cuarta y sexta que ustedes ya conocen vamos a empezar con el retardo de la séptima y novena es muy importante saber que este retardo siempre va acompañado de la tercera entonces vamos a tener a la tercera y vamos a pensar en la novena y la séptima que están uno abajo y la otra arriba de la nota que tenemos en el bajo ahí tenemos fundamental tercera séptima y novena este retardo resuelve a la octava y sexta entonces podemos tener tres presentaciones del retardo de séptima y novena con la tercera en la soprano podemos tenerlo con la tercera en la voz del alto y en los extremos las disonancias de la séptima y la novena entonces aquí está la tercera la séptima y la novena resuelve a la octava y sexta y la última opción es que tengamos el retardo en las voces superiores y la tercera en el tenor tercera séptima y novena entonces repito tenemos tres presentaciones tres presentaciones